Esta historia es la que trataron de evitar las familias que habitan en el centro del municipio de Escobedo, luego de que meses atrás denunciaran las irregularidades en torno a esta empresa que almacenaba grandes cantidades de aceite. A decir de los afectados, las quejas fueron constantes ante la autoridad municipal, luego de que el aceite corriera por la vía pública y patios de viviendas aledañas, sí que nadie sancionará al propietario del inmueble. Yo estoy a escasos seis metros, siete metros para ser exactos, de distancia donde se ocurrió el siniestro. Estuvimos viendo y dándonos cuenta de algunos derrames. Se hicieron denuncias hace seis meses. Se hicieron cuatro denuncias de las cuales nos dijeron que no se podía mover la empresa de un momento a otro, pero seis meses no es de un momento a otro. Es mucho tiempo para que hubieran hecho algo. Entonces, eso me suena a negligencia. Hoy viven esta pesadilla, esperando que la autoridad pueda establecer un dictamen para volver a sus casas, las cuales por seguridad no pueden evitarlo de que sufrieran diversos daños en su infraestructura. Yo quisiera que fueran por esas bodegas a la casa del alcalde, nomás para que volteen la tortilla. Aquí parece que bailaron los demonios. Hemos vivido una pesadilla, pues por una imprudencia. Inclusive, algunos vecinos denunciaron que hace menos de tres meses se había registrado una explosión en el lugar, la cual se logró controlar sin mayor problema para esta empresa. Aproximadamente hace un par de meses había visto una explosión, pero desgraciadamente vinieron las autoridades y pues le echaron tierra al asunto y no se supo nada. Durante este martes, los trabajos de limpieza en la zona continuaron por parte de los trabajadores de servicios públicos, así como de las cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad, quienes realizaron la instalación del cableado y de los postes dañados. En tanto, elementos de la Procuraduría de Justicia en el Estado e ingenieros civiles continuaban realizando los peritajes correspondientes en las viviendas afectadas. Con imágenes de José Luis Aguilar, Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa. ¡Gracias!